Sacar conclusiones cada uno de nosotros y en el local también, pensar en las posibilidades, seguir con nuestra preparación, sacar el mayor desprovecho, sacarlo, lo siento a mí que tengamos muy bien. Chuy, ¿cómo ves esta oportunidad para ser titular a diferencia de otras convocatorias? ¿Cómo la ves? Siempre hemos sido la oportunidad de participar, de participar, de participar en un encuentro. Yo le veo mucha posibilidad, estoy preparado, si se me requiere, yo estoy preparado, he venido trabajando muy bien, tengo confianza y si no, de todas maneras yo estoy muy contento de poder aportar a los compañeros, de poder respaldarlos.